¡Hey que tal gamers! Yo soy Monty y pues bueno, primer video del año, primer tutorial del año, que chingón ¿Qué vamos a hacer hoy Monty? Pues al grano, vamos a cambiarle el nombre a nuestro héroe en Patapón 3 Pero desde Android, ok? Es algo que yo ya he hecho tutoriales, pero para usuarios de PC no he hecho para los de Android Para Android es un poquito difícil y tiene sus limitantes, pero pues tampoco es como que sea algo del otro mundo, ¿vale? Si quieres aprender a hacerlo en PC ya están los tutoriales en el canal, te lo voy a dejar también en una tarjetita y probablemente en la descripción, ¿vale? También puedes checar la lista de reproducción de tutoriales si quieres aprender un poquito más de cosas de estas, jugar online o demás cositas, ¿vale? Pues bueno, ¿qué se va a necesitar Monty? Primero que nada, una aplicación llamada Game Guardian No te la voy a poder dejar en la descripción, pero si tú, mose, mueves tus deditos, le das Game Guardian en Google La vas a poder encontrar, sin problemas, yo creo que es como el tercer o segundo link que te sale ahí ¿Cómo saber que es la correcta? Pues porque Game Guardian instala dos instancias de sí misma La aplicación real y la aplicación que ayuda a despistar antivirus o anti... ¿Cómo se le llaman? Servicios anti-hacks en juegos online, ¿vale? Si se te instalan dos, no te preocupes, es la real Muy bien, ¿qué otra cosa vamos a necesitar Monty? Pues vamos a necesitar ser usuarios root en nuestro teléfono ¿Eso cómo se descarga, Monty? No se descarga, es algo que le tienes que hacer a tu teléfono Y pues eso ya depende de cada teléfono cómo se hace el usuario root Yo tengo un Moto G5 Plus Y pues primero para el Moto G5 No sé a otros teléfonos, probablemente sea igual Este... pues en mi caso tuve que desbloquear el bootloader Después de desbloquear el bootloader Ya le pude... ya le puedo... este... ya le pude, perdón, instalar el root ¿Ok? Batallé un poquito, pero pues al final aquí estamos Así que sin más No se puede... según yo, Game Guardian no te deja trabajar sin root Pero puedes intentarlo, ¿vale? Puedes hacer ahí una pruebita Y pues bueno, vamos ya de lleno al tutorial Vamos ya al meollo del asunto Vamos a explicarles cómo cambiar el nombre a su héroe Y no solo el nombre, también van a poder cambiar el nombre de algunas armas Ok ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a abrir el buen Game Guardian En esta pantalla... a ustedes primero se les va a instalar todo eso de la segunda instancia Y todo eso que les dije al principio del video Cuando ya estén en esta pantalla Ah, y les va a pedir permisos de root Si se los pide, pues... pues dénselo, ¿vale? Después de esto, ustedes le van a dar en donde dice iniciar Cuando le den en iniciar, les va a salir este icono flotante Es ahí cuando nosotros ya tenemos que ir a nuestro emulador Abrir el juego y todo eso Es más, déjenlo... lo hago Que no haya confusión Estamos aquí Ya tenemos aquí el Game Guardian Abrimos el patapón Vamos a cargar nuestra save data Todo eso, ya saben Voy a ponerle en cámara rápida Push, 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 push Y vamos a darle en aceptar Mára rápida, cámara rápida Listo Ok Voy a cargar esta save data Porque les voy a explicar un par de cositas Que descubrí Si tienes un nombre de 6 letras Y lo cambias por un nombre de 5, 4 letras O un nombre de... que tenga menor cantidad de letras Pues vas a perder esas 6 letras que tenías Y te vas a quedar con esas 5 Ahora, si ese nombre de 5 letras También lo cambias a un nombre que tiene 4 letras Pues vas a perder esas 5 letras Y te vas a quedar con esas 4 Si ese nombre de 4 letras Le cambias... este... lo cambias a un nombre con menor cantidad de letras Ahí sí no hay problema Vas a poder cambiarlo otra vez a 4 letras Pero hasta ahí No vas a poder cambiarlo a 5 ni a 6 Te vas a quedar con un nombre de 4 letras Ok El máximo que... que soporta patapón para el héroe Son 6 letras Ok Una vez explicado eso Vamos a cargar este de 5 letras para que lo vean Edio Así se llama Entendido ¿Cómo se hace esto, Montek? Es muy fácil, la verdad Bueno Una vez que ya sabes cómo hacerlo Primero vamos a escanear el nombre Vamos a abrir el Game Guardian Ahí lo estamos viendo ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a elegir el proceso del PPSPP El emulador Lo abrimos Ya cuando tenga el icono arriba Es de que ya está el proceso En la parte de abajo donde están las letras verdes Y va a ser el único lugar donde haya letras verdes Vamos a pulsar Cuando hayamos pulsado ahí Vamos a desmarcar todo, 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 todo Menos El que diga El que diga Dice buscar Eh... Permítame, Landito ¿Sigue grabando? ¿Se está grabando? Creo que sí Después de eso Eh... Ya que le dimos a la lupa ¿A cuál lupa? A la que está al ladito De... Del botón este de... De Play Este de aquí Ya que le dimos ahí Donde dice tipo En los signos de interrogación Vamos a darle Y aquí vamos a buscar Eh... Texto UTF16LE Vamos a darle ahí Y el punto y coma que está al principio No lo vamos a borrar Vamos a escribir después de ahí Entonces si mi héroe se llama Edio Vamos a darle nueva búsqueda Está buscando, está buscando, está buscando Y ahí encontró 55 resultados Esos 55 resultados Los vamos a cambiar Como Montick Al ladito del... De la lupa Donde le dimos este por primera vez Va a haber un icono Como de un lapicito En un globo de texto Le vamos a dar click ahí O le vamos a pulsar ahí Una vez que ustedes estén ahí Van a poder cambiar el nombre Por ejemplo Yo ya no me quiero llamar Edio Yo me quiero llamar Edson Y vamos a darle que sí Es un nombre de 5 letras Por lo tanto Respeta el nombre que yo tenía anteriormente Y como ven Vamos a cerrar aquí Ya se me cambió el nombre Y si yo guardo la partida Pues se va a quedar así el nombre Y todo esto lo estoy haciendo Desde un teléfono Android ¿Ven? Edson Y lo mismo funciona para las armas Solo que para las armas Antes de cambiarle el nombre Necesitas que ese nombre De esa arma Ya haya sido cambiado anteriormente Por ejemplo Este que se llama Hades Vamos a cambiarlo Vamos a darle aquí Buscar Hades Apetejo Nueva búsqueda Ahí ya lo encontró Vamos a darle otra vez Y vamos a ponerle No sé Y como ves También cambió el nombre De la arma Sencillo Sencillo ¿Verdad? También puedes cambiar Armas amarillas Armas moradas Armas legendarias Pero el juego Al final Cada vez que vuelvas a cargar El juego O sea no tu partida Haciendo el juego En el emulador Te lo va a regresar Al nombre que tenía antes Menos El arma mágica Ok chicos Ahora les voy a explicar Lo que les explica Al principio De eso De las letras Van a ver Que si yo Edson Que tiene cinco letras Lo cambio A Eddie Ya no me va a dejar Poner la quinta letra Se va a quedar en cuatro Así que Vamos allá Bueno chicos Vamos a Explicarles Así como peras Y manzanitas Lo que les decía Al principio del video Yo tengo un nombre Con cinco letras Vale Cinco letritas Pero que pasa Si yo no me quiero Llamar Edson Y yo le pongo Eddie Vamos a buscarlo Edson Nueva búsqueda Vamos a editarlo Ya saben como Ya les explique Eddie Vamos a ver que si Y A huevo Se cambió el nombre Perfecto Tu dices A huevo Si Ya se cambiar nombres Voy a guardar Mi partida Se guarda Mi partida Voy a irme A mimir Y mañana juego Llega mañana Vuelves a cargar El juego Todo el juego Todo este pedo Ya sabes Va a estar Continuar Eddie Uy se cambió No mames Pero dices No Ya no me quiero Llamar Eddie Me quiero Llamar Edson Otra vez Entonces tu dices Bueno pues abro mi game Guardian Me meto al juego Y me voy a buscar Que vas a buscar Me voy a buscar Eddie Nueva búsqueda Editar Editar Edson 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 Le das que si Y oh Sorpresa La chingadera Ya no te deja Lo que les decía Ya hice bloqueo Perdiste tus 5 o 6 dígitos Así que El nombre que te vayas a Cambiar Si tienes los 6 dígitos Llena los 6 dígitos Porque Yo siento que es lo ideal Este Y de aquí Si tu te lo cambias a No se Lo que tu quieras Es mas sin nombre Si Y despues Te quieres volver a poner Eddie Si Te deja Los 4 dígitos Te los va a dejar Te los va a respetar Así tu te cambias a 2 Y si tu te vuelves a cambiar A 4 Te va a respetar Los 4 dígitos O al menos Pues a mi me los esta respetando Pero si tu te los quieres Cambiar a 5 o 6 dígitos Ya no te va a dejar Así que Eso es a lo que me referia Al principio del video Al principio a lo mejor Sonaba confuso Pero ahora que Lo estoy explicando Pues yo creo que ya se entiende ¿No? Y pues bueno chicos Eso es todo Les digo Si una persona de ustedes Sabe mas del tema O mas o menos Le va entendiendo Porque pues Asi fue como yo lo entendí Dije Si hay modificadores De este estilo Como Chad Engine En Android Pues en teoría se debe poder Y si Se puede Mi teoría Mi teoría era correcta Pero en cuestiones de práctica Estoy a la mitad Asi que yo Les hago la invitación A algunos de ustedes Que tengan los medios Para hacer modificaciones Pues que lo intente Y si lo logra Que haga un video O que comente Este En Pues en este video Aunque yo recomendaría Que mejor Haga un video Asi que bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscribanse Compartelnos Si les gustó Yo soy Monty Y nos vemos En un próximo video Cuídense todos chicos Bye 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 Bye